El último ingrediente para la receta de RIMAS es el desarrollo socioemocional. ¿Y qué es eso? Ese desarrollo ayuda a los niños a conocer quiénes son ellos y cómo ellos son parte de este mundo. Es como ellos aprenden y eso ayuda también a desarrollar relaciones de alta calidad con familia y con amigos, con todos. También ayuda a los niños comunicar y conectar con otras personas y más importante, les ayuda a los niños resolver problemas. Y también cómo llegar a sus metas. También estamos incluyendo en esto emociones. Por ejemplo, para que los niños aprendan qué son las emociones, cómo se llaman, cómo se ven en ellos mismos y en otra gente. Y en muchas de estas RIMAS tienen personajes con experiencias muy diferentes. A lo mejor tienen emociones diferentes y también hay problemas que quieren resolver. Y aquí hay un ejemplo de una rima que se llama la señorita bufete. Entonces ponen atención a ver si pueden adivinar qué es la emoción que este personaje tiene en esta rima. La señorita bufete, sentada en su taburete, comía su cuajado y su suero. Una araña llegó, a su lado se sentó y muy asustada, señorita bufete huyó. Entonces en esta rima explica que una señorita está sentada comiendo. Que llega una araña a su lado y la asustó, ¿verdad? Y cuando están recitándolo, también lo pueden actuar en vivo en la casa para que de veras conoce a sus hijos la emoción que está pasando, qué es el problema, cómo se resolvió. En los videos que siguen, quiero compartir con todos ustedes cosas que pueden hacer en casa para apoyar las RIMAS. Nos vemos en un ratito.